Una vez más, el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles CASE de la Universidad Autónoma de Zacatecas organiza Exporienta, evento académico y cultural que reúne a las instituciones de educación superior de la región para dar a conocer su oferta educativa a todos los jóvenes de bachillerato del estado de Zacatecas. La Exporienta es un encuentro entre los futuros alumnos de la licenciatura o ingeniería con las instituciones educativas para presentarles las carreras, planes curriculares, instalaciones y servicios que les ofrecen. Asimismo, los asistentes pueden acceder a un instrumento de orientación vocacional que con base en sus preferencias, intereses, aptitudes y habilidades de pensamiento les sugiere en qué área de conocimiento destacan y las opciones educativas donde podrían desarrollar sus capacidades cognitivas, psicológicas y físicas. Exporienta se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre en las instalaciones del Campus Guas siglo XXI con un horario de 9 a 14 horas. ¡Los esperamos! Exporienta 2019. Construyendo tu proyecto de vida.